Como todos sabemos, DreamWorks se especializa en hacer secuelas, y en Kung Fu Panda 2 lo demostró de una gran manera, ya que en esta película se nos muestra el pasado de Po, y como este pasado la lleve para su crecimiento emocional y como maestro de Kung Fu. Sin embargo, la historia que terminamos viendo sufrió muchos cambios mientras se desarrollaba, y uno de los cambios más grandes lo podemos ver en el final. En el tercer acto de la película vemos como Po al lado de sus amigos y varios maestros más logran detener a Shen, y luego de que aún siguiera intentando matar a Po, terminaría muriendo aplastado por uno de sus cañones. Sin embargo este no era el único final para el villano, en un punto se llevó a considerar la idea de que luego de que el cañón cayera sobre Shen, el villano terminaría cayendo al agua. Para luego ser rescatado por Po y luego de una corta charla nuestro protagonista lo terminaría perdonando, pero esto terminó siendo descartado, ya que querían plasmar de mejor manera la maldad de Shen y el gran crecimiento que tuvo Po en esta película.